Muy buenas gente, bienvenidos al episodio 7, si no estoy mal, de Super Mario 64 Y como veis tenemos un montón de estrellas ya conseguidas Y nos podríamos centrar en conseguir las estrellas ocultas Que como veis aquí, cada 100 monedas nos daban una estrella Y esto por lo visto se repite en todos los niveles, ¿vale? Todas las pantallas distintas Pero bueno, estamos en la bahía de los piratas Porque aquí podemos raspar una, ya que conseguimos en el episodio anterior Desbloquear los cubos verdes para poder tener a Metal Mario Pues nos vamos a poder hundir y conseguir la estrella que nos falta de este nivel Que es la que estaba en una corriente de agua Y no podíamos atravesarla, pero con Metal Mario Es más fácil Bueno, más fácil y la única opción, diría yo A ver qué tal se porta el joystick Porque ha habido episodios que me ha troleado bastante Ahí está No sé si va a durar el efecto lo suficiente como para hundirnos del todo Pero bueno, en Ocarina of Time hay tremenda referencia a esta estrella, ¿no? En Zelda En la parte donde está la ballena, ¿os acordáis? Donde está la ballena Jabu Jabu Que vas de adulto ahí con las botas y pillas el cuarto de corazón A ver Siguiente La montaña helada Ahí... No sé yo qué nos falta Las monedas Ya las pillamos, ¿no? En el episodio anterior Diría yo Nos hemos saltado unas cuantas... Sí Unas cuantas pantallas, diría yo A ver No sé qué raspar, ¿eh? De la montaña helada se puede pillar algo Vamos a la montaña helada Era aquí, ¿no? No Esto no es la montaña helada A ver Si son las monedas rojas Creo que las puedo pillar Pero... I'm not sure Tremenda skill ahí, ¿eh? Un yeco de nieve sin cabeza No, esto no sé lo que es Creo que había que subir arriba del todo Por aquí, por el otro lado, puede ser Es que no lo sé Y como no lo sé Nos vamos a salir de este nivel Y vamos a ir a otro Que por lo menos tenga alguna referencia De cómo se consiguen las cosas, ¿no? Porque para estar atascado No subimos vídeo, ¿eh? Ya te lo digo yo A ver Nos vamos por aquí Mismamente Por aquí ya podíamos pasar, ¿no? Vale, sí Igual podemos pillar alguna aquí Incluso en el nivel de Bowser A ver El nivel de Bowser este ¿Cuál es? Vale Podríamos pillar las Las monedas rojas Pero no No quiero Es que me equivoco Sé que hay un nivel de fuego Pero es en un cuadro, ¿no? Y por aquí Pues boito perdido Ah, la estrella que nos dejamos La podíamos pillar ¿Os acordáis que en el episodio anterior Fuimos a por lo de Metal Mario Y nos dejamos ahí Y nos dejamos ahí Las monedas rojas Estaban ahí Justo para pillarlas De gratis Vale Me voy a meter aquí Porque creo que puedo pillar una Creo Porque está el primer boss del juego Repetido aquí Y ese de ahí Que al vencerlo Esto sí que hay que tirarle a la lava ¿Y cómo le tiro? Es la pregunta Al menos ¿Por qué hay un Yoshi ahí Un copotamo raro? Y la lava Así es Bueno, esa la pillamos fácil, ¿no? Ah, bueno Que nos ponen aquí Facilidades Pero bueno Nos quemamos un poco el culo Y ya está Here we go Vale Segunda estrellita del día pillada Seguro que se pueden pillar más ahí Pero quiero pillar Estas de aquí 8 monedas rojas flotantes Bueno, eso no lo voy a pillar La que vamos a pillar Es la que nos falta De aquí Obviamente Nos faltan unas cuantas, ¿no? Pero esa de arriba Quiero pillarla Por ejemplo Sé que hay un salto aquí Uh, casi la pillo Se puede hacer Lo podemos intentar De esa manera Y si no salen dos o tres veces Pues no pasa nada No pasa nada Se pilla De la manera legal Y ya está Lo malo Que hay que dar Muchas vueltas Para pillarla Aquí Aunque me quite vida No pasa nada Porque al tirarnos al agua Con respirar Ya nos curamos ¿Veis? Ah, bien Vale Este botón Hay que darle Creo Vale Y aquí ¿A qué vengo Concretamente? Creo que me he pasado No quería yo Llegar aquí A ver Ah, no te caigas Hombre Pinche Mary ¿Y por aquí ¿Qué hay? Open the door Vale Creo que es aquí Donde yo quería llegar Pero no por esta vía Aquí tiene que haber Una puerta En algún lado Esta es ¿No? Esto es el camino Para llegar A donde estaba El cubo verde Ese Aquí hicimos La referencia Al topo Ese Del juego De Miyamoto Vale ¿Dónde era? Por aquí Está claro Que no Ah, aquí A que me palmo Aquí Hay El cubo Está 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 Jodidillo El super marvil Aquí no hay nada Vale Y esto es para conseguir La estrella De manera legal Te enganchas Aquí Con cuidado Hay que tener Muchísimo cuidado Porque no es Primera vez Que me caigo Aquí De repente Efectivamente Pasa esto Y Y cagaste De hecho Creo que voy a Pausar el vídeo Para ahorraros El camino Here we go again Vale Vamos para arriba Se tarda bastante En llegar aquí Poca broma Me ha pasado justo Lo que me pasó En mi partida Casual Es que justo Al llegar allí Al doble De la esquina Se cae Por algún motivo Sin yo tocar nada Y la única solución Es primero Girar la cámara Así Porque si no Este man Se cae Yerbicao 37 De aquí No sé Qué más Pillar Hemos pillado Un montón Vamos a Pillar La que nos Dejamos La de las monedas Rojas Esa no era Ni principal Ni era nada Es que no me acuerdo De cómo se iba Era por aquí A ver Mario No te caigas Pinche bigotudo Hay que ver Donde indica La flecha No Ahí había cosas Mamma tuya A ver Un poquito de yahuah De hecho esto Debería jugarlo En directo Para que me ayudéis Directamente vosotros A conseguir Las malditas Estrellas Porque cuántas Hay que conseguir 70 Yo no Me sé Donde hay 70 Estrellas Tendría que mirarme Algún Espirran o algo Vale 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 Pero aquí Se llegaba Así 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 Tendría que En cuestión A ver Esto no lo sube Ni de blast No hombre Creo que el único sitio Viable Es por donde Ya hemos estado Por aquí Por aquí no Ah por aquí Igual No Por ahí no Es porque eso Nos devuelve A donde estábamos O sea Único camino Viable Es ese Buah Los subas Uf Por donde Es Otra llave Luigi La moneda Era de Wario Imagino que habrá Una moneda En cada nivel Vale Si quiero subir Aquí Me como Un torrado ¿No? Eh He subido Y esto ¿A dónde da? Esto es nuevo Ah bueno Nos da una estrella Perfecto Yerbicao ¿Dónde puedo raspar Un par más? Por aquí Supongo A ver Ya pasando Por aquí Por esta puerta Pero esta puerta Es de donde Vengo Esta ¿Dónde da? Ay Dios mío Creo que esta Nos sacaba Afuera Si puede ser Cofres A contra Corriente Ah vale Aquí también Había Moneditas ¿No? Y ya Vamos a una Estrellita Y ya está Vale El orden De los cofres No me lo sé Así que no voy A tocar las monedas Tenemos aquí Un poquito De corriente Vale Este Igual No va a ser El primero ¿Y este? Vale Este sí Otro positivo Otro positivo Otro positivo Otro positivo Otra Se me olvida Que esta canción Nos mete en copyright A ver si así No nos mete en copyright A ver si así no nos meten copyright Este no Vamos bigotudo Tú puedes No No puede Es como spameo el botón Increíble Vale Toca que spamear Hasta pillar La Estrellita Ay 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 Pillar De aquí puedo raspar Alguna más Así llegamos a 40 Por lo menos De tubo en tubo Alguna otra Tiene que haber Que no sea De monedas rojas Aquí Ah si Creo que si hay De hecho era una Tan simple Como quedarse aquí En los agujeros Estos Y van pasando gratis Y ahora te ponen ahí La estrella Que pasa Que necesitamos Lo que ya tenemos Que es el cubo verde Este Y ya pillamos Y ya pillamos la 40 Y episodio finiquitado Hay otra ahí Enjaulada Que no sé Cómo se pillará Ya Y ya Y os pienso 20 minutillos Tendré que investigar Cómo se consiguen O dónde hay más sitio Donde se consiguen Estrellitas Porque ya Porque ya se me está Complicando Y solo tenemos 40 Nos faltan 30 Para acabar Las obligatorias Así que nada Hasta la próxima Cracks 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 Cracks